Tranquilo Pepe Vamos Pepe, concentrado, Pepe, concentrado No te mueves Sin falta Sin falta Pepe Bien Pepe, bien Dale, dale Tochi, que va Vamos Guardo, vamos Si, se ha chico el zapato al menos Bien Tochi, bien Bien Dale Gordo, dale Gordo Llegaste Gordo Bien Gordo, bien Tranquilas marcas Juan, tuya Juan Diego y el Tondo Ah, esos son tu hermano? No te digas Pero no le pego, que paso? Dale Pepe, dale Sacala, sacala Arranza, arranza Dale Terminelio Melo La mato De cerquita Pepe, de cerquita dale Melo canna, eh Primota Guarda eh Vale, vale, vale Andate este lado, andate Allí De cerquita Ellic atacan Elji Coño Elji 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 Elji